Hola Héctor, buenas tardes. Quería comentarte una cosita, escuchame, este año San Lorenzo va a andar re bien, va a ser un campañón, ya hablé con Abdo, hablé con Tinelli, hablé con el Turco Asá y vas a ver que este año ni la promoción van a agarrar, la verdad que van a andar muy bien, se van a salvar de todo. Quedate tranquilo Héctor, te mando un abrazo, un saludo y nos vemos en cualquier momentito Héctor. Y saber que se puede creer que se pueda, dale San Lorenzo, que ganamos todo. Chau Héctor. Vamos Héctor, chau Héctor. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias.